Nosotros ya dimos a conocer parte de la logística que será nuestra fase municipal de los Juegos Municipales TEPIC 2020 y bueno, pues nosotros estamos listos ya para arrancar con nuestra inauguración el día 11 de octubre a partir de las 11 de la mañana allá en la Escuela Secundaria Técnica número 51 y bueno, seguimos invitando a las asociaciones que se integren, a los niños, a los jóvenes, a los promotores a los directivos, a los clubes, a que se sumen a este movimiento municipal deportivo que tan importante es para que llegue a todos los rincones de la misma capital y poder sacar los niños y jóvenes talentos que están por ahí en el anonimato y que el día de mañana puedan ser dignos representantes de nuestro estado. Muchas gracias. Gracias.